qué tal amigos y amigas de apple queréis ver cómo he conseguido este efecto especial en iMovie de un disparo de pistola pues venga vamos a verlo rápidamente mirar yo ya tengo importado aquí a iMovie una fotografía mía el efecto del disparo de con una pistola y el efecto de sangre lo primero que tengo que hacer es bajar la fotografía a la línea de tiempo a continuación bajo el efecto de pistola seleccionado en la fotografía me voy aquí a corte y le pongo ajustar el efecto de pistola hago lo mismo y le pongo también ajustar voy viendo cuando sale el fogonazo de la pistola y cuando se recoge entonces recortó el vídeo hasta cuando se recoge el fogonazo de pistola a continuación pongo el efecto de sangre también le pongo en recortar ajustar ajustó el efecto de sangre señalizó el efecto de la pistola pulso aquí en interposición superposición de vídeo y le pongo en efecto pic lo llevo aquí abajo lo agrando pero segundo de forma lo agrando todo lo que sea necesario para que la pistola apunte a mi cara perfecto a continuación hago lo mismo con el efecto de sangre le pongo efecto pip lo agrando y lo llevo justo debajo de donde pega el fogonazo para que cuando se vea se termine de ver el fogonazo se vea la sangre vamos a ver cómo queda espero que os haya servido de utilidad este vídeo si ha sido así luego pulsáis en me gusta hagáis un comentario y os suscribáis a mi canal en mi próximo vídeo subir en varios efectos especiales de disparos para que podáis descargarlos y utilizarlos en vuestro vídeo adiós hasta mi próximo vídeo suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo